Breves informativas nacionales El Congreso Nacional entregó el premio a la Identidad Nacional 2018 a Hispano Durón Gómez por su enorme contribución al séptimo arte en Honduras. Para mí esto representa un compromiso para seguir trabajando incansablemente para hacer que el cine hondureño siga creciendo. Este día llegarán representantes del gobierno central a Gracias Lempira donde se realiza el Congreso Móvil a entregar un paquete de reformas electorales a lo que el presidente del Legislativo Mauricio Oliva dice que es urgente hacer dichas reformas en esta legislatura. Que venga de donde venga, del prediálogo, del superdiálogo, del mediodiálogo donde ustedes quieran, bienvenidas al Congreso Nacional de la República Incluso de instituciones como las universidades, las iglesias, la sociedad civil, el empresariado hondureño siempre encontrarán en el Congreso Nacional las puertas abiertas para hacer las aportaciones que el Congreso considere pues son sustantivas para tener procesos electorales más incluyentes, más participativos y más justos. Mientras se desarrollaron dos reuniones en la Embajada de España con el Partido Liberal y miembro de la candidatura de Salvador Nasralla y en la Organización de Naciones Unidas con el Partido Nacional y autoridades del gobierno las reuniones abordaron acuerdos finales para instalar la mesa del diálogo político. Sin embargo, la organización Cáritas Honduras señaló mediante un comunicado que no existe voluntad política por parte de los actores políticos de iniciar un diálogo nacional derivado de las elecciones de noviembre del 2017. En el comunicado detalla que realizaron encuestas a la población llegando a la conclusión que el 55.3% manifiestan que no hay voluntad política para lograr un acuerdo. El director ejecutivo del Instituto de la Propiedad, José Noé Cortés, aclaró que la institución no está implementando una tercera placa vehicular, sino que un nuevo sistema de aplacamiento que incluye las dos placas tradicionales y una calcomanía con ciertos elementos de seguridad. En el nuevo proceso no habrán aumentos, es decir, cuestan los mismos 500 lempiras que ha costado siempre, aseguró, luego de ser consultado por el costo por el trámite. Para ampliar más sobre el nuevo sistema, indicó que el Instituto de la Propiedad realizará una convocatoria formal en los próximos días para explicar las características de las placas, los costos, la facilidad de pago y los lugares en donde se entregarán las mismas. Estados Unidos llamó a los ciudadanos del norte de Centroamérica a evitar entrada ilegal en el país en medio de la turbulencia generada por la política de Washington de tolerancia cero a los flujos de indocumentados, una petición que tuvo eco en esas naciones. Breves informativas nacionales Breves informativas nacionales